¡Hola! ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? Yo soy Genesis y vamos a inaugurar una sección del canal Vamos a hacer diseños de uñas, así que Nail Art A mí me encanta mucho dibujarme las uñas, me encanta mucho siempre estar pintándolas de diferentes colores Y todo eso, si me siguen en Instagram van a ver que siempre paro subiendo diseños de uñas Porque me encanta, le doy a mi mamá, me la doy a mi misma que haga rato Porque me gustan mucho sus diseños, así que hoy les traigo 3 ideas súper fáciles y sencillas De dejarle un poquito de vida a sus uñas Y son súper divertidas porque además son de dibujos animados y yo sé que a ellos van a gustar mucho Y no voy a hablar más, así que vamos a empezar Lo primero que necesitas son esmaltes para la creación de todos nuestros dibujitos en las uñas Un recipiente para poner los esmaltes gotita por gotita Y además estos utensilios, o bueno, utensilios son de cocina Ya, estas herramientas para pintar en las uñas son como estos palitos largos Que tienen puntas más chiquitas en un lado y un poco más gorritas en otro lado Y un pincel súper delgadito Puede ser súper delgadito o un poquito más grueso para que se te haga mucho más sencillo el dibujo La verdad es que es bastante sencillo lo que vamos a hacer Son imágenes súper fáciles y solo tienes que tener un poquito de pulso para poder hacerlo La primera idea es la siguiente Vamos a hacer dibujos de la hora de aventura Así que lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestras uñas de celeste Vamos a empezar por coger un poquito de amarillo y empezar a dibujar de esta manera Hacemos como un semicírculo y luego ya lo pintamos con un poquito de esmalte O si tú tienes un pincel un poquito más grueso lo vas pintando con ese Después vamos a dejar secar por un momento Y comenzamos a hacer las nubecitas en las uñas celestes que nos quedan Luego en la siguiente uña al costado del dibujito de color amarillo Pintamos blanco, le vamos a hacer a este dos orejitas, dos semi orejitas Y lo pintamos igual que la otra uña Le pasamos un poquito con el esmalte o si tienes un pincel más grueso con el pincel grueso Seguramente que la otra uña ya secó Así que lo que tenemos que hacer es hacerle sus ojitos Y su hociquito tal vez, si Entonces cogemos un poquito de negro, hacemos los ojitos Dejamos secar un poquito y jalamos para hacer toda la parte que nos falta Toda la parte de la boca Después, como esto vas a secar súper rápido porque son solo trazos Hacemos los ojitos centrales de blanco, las pupilas Y ya está, tenemos nuestro primer personaje En la siguiente uña es mucho más sencillo Es que ya tenemos la base blanca Lo que hacemos es pintar la boquita O en todo caso, ese semicírculo rosadito que tiene el dibujito Lo pintamos, lo dejamos secar un poquito Y súper rápido cogemos un poquito de color negro Ponemos los ojitos y la boquita Y ya tenemos listos nuestros dibujos de la hora de aventura en nuestras uñas Nuestro segundo diseño me encanta Es de una película, ya deben saber más o menos cuál es También es animada porque me gustan mucho las películas animadas Así que vamos a hacer unas uñas de Monsters Inc Bastante sencillas Pintamos tres uñas de color celeste Una de verde y la gordita de blanco Esto es para ponerle las iniciales en la gordita Si tú no quieres poner las iniciales normal, le pintas de celeste Entonces lo primero que hacemos es pintar nuestras uñas de los colores que ya mencioné Y después le hacemos pequeñas manchitas a tres de nuestras uñas, a las tres uñas celestes Rojitas con rosado Lo que yo hice fue combinar un esmalte rojo Con un esmalte medio rosado, fucsia Para que le dé un tono más marmoleado Entonces los combiné y empecé a pintar semicírculos en mis uñas Después de dibujar todos los semicírculos en las uñas Los dejamos secar Continuamos con Mike Wazowski En la uña que tenemos el color verde Dibujamos un círculo blanco que va a simular su ojo Hacemos el círculo blanco con uno de nuestros palitos Nos vamos guiando con mucha paciencia Y lo tenemos listo, ya saben que si el centro Si tienen un pincel gordito pueden pintar el centro Y si no pues lo utilizan solamente Solamente utilizan el esmalte blanco Dejamos secar eso Y pasamos a hacer la boquita Con un poquito de esmalte negro Igual jalamos, hacemos una media curva Y tenemos la boquita Y ahora si dejamos secar para que sea muy bonito Y podamos seguir con lo demás En la uña gordita que tenemos la base blanca Lo que vamos a hacer es dibujar una M y una U Que es Monsters University Entonces empezamos a hacer la M Yo utilicé azul Entonces tú puedes usar el que más te guste Pero como que es azul queda bien Entonces empezamos a hacer la M Con uno de nuestros palitos El palito que tiene la punta más delgada Para que quede bien Y empezamos a hacer la U también Como ven a mi no me ha quedado nada perfecto Pero me gusta porque se ve súper creativo Y diferente a las uñas que la gente suele llevar Ahora dejamos secar Pasamos a la uña de Mike Wazowski Ya tenemos el ojito que es el blanco Y la boca que es lo negrito Entonces hacemos los dientes con un poquito de esmalte blanco En el círculo de Mike Wazowski en su ojito Primero ponemos un poquito de negro Y terminamos con una pupila azul Tú vas intercambiando los colores dependiendo de cómo te gusta más A mí me pareció que así se veía muy bien Cuando yo haya secado nuestra uña gordita Y que tenga las iniciales de la Monsters University Lo que tenemos que hacer es pintarle un ojito en la M Como sale en la película Entonces hacemos un semiojito medio abiertito De un color Y el ojito del medio blanco de otro color Y así tenemos nuestros uños de Monsters University Súper lindas, bonitas, fáciles de hacer La última idea es la más divertida Y la más sabidosa que yo haya visto y haya hecho Lo que tenemos que hacer es pintar nuestras uñas de tres colores distintos Coger un color medio carne para que simule la carita de nuestros personajes Un color rojo para que simule el casco de nuestro personaje Y por último un color verde Que es nuestro personaje más enojón Ya saben más o menos qué vamos a hacer Vamos a hacer las uñas de los Avengers Entonces Vamos a empezar a pintar Nuestras uñas de los colores que ya mencioné Dejamos secar Y comenzamos con Hulk ¿Qué tenemos que hacer con Hulk? Ya está pintada de verde la uña Después empezamos a hacerle los ojitos molestos Luego el cabellito también de color negro Y para terminar con nuestro personaje Dibujamos la boquita Ponemos un poquito de blanco para simular la boca Y para darle profundidad ponemos un poquito de negro alrededor El siguiente personaje es uno que me gusta mucho Y es Iron Man Es nuestra uña roja Así que ya tenemos que la pintada roja Y lo que tenemos que hacer es que es bien sencillo Simplemente simulamos la cara Entonces dibujé una carita Simulando la carita de este personaje Los ojitos Y listo Nuestro siguiente personaje es Thor El más guapo de todos Con nuestra base medio cremita simulando la piel Empezamos a pintarle blanco Que simula su casquito arriba O su sombrerito que tiene su casquito Entonces lo pintamos de blanco Y ahí dejamos secar Hacemos los ojitos Y su cabellito rubio, rubio, rubio A los costados Cuando haya terminado de secar esa uña Lo que tenemos que hacer es darle La profundidad y las líneas de diseño En la cabecita Nuestro siguiente personaje es el Capitán América Así que tenemos nuestra basecita Media rosadita que simula el rostro Y vamos a hacer su armadura Así que ponemos un poquito de azul En triángulo abajo Hacemos un triangulito de azul Y pintamos la parte de arriba de azul Ahí ya sabes Si tienes un pincel medio gordito La pintas normal Y si no Pues te ayudas con el esmalte Y con la punta del esmalte Después de eso Hacemos dos puntitos Que simula el casco también Parte del casco Y la letra A Y por último Nuestro último personaje Ahí se los dejo de tarea Para que adivinen quién es Simplemente ya tenemos Nuestra base rosadita Y con un fucsia O un moradito Si tú te tuvieras Pintando una semicarita Con dos semicirculitos abajo Ya lo tienes listo Y le pones puntitos blancos Y arriba de profundidad Para su armadura Negros Tres líneas negras Que le dan profundidad A la imagen Y eso sería todo Tenemos nuestra uña Con los Avengers Díganme en los comentarios Que idea les gustó más A mi me gustaron las tres Mucho, mucho, mucho Porque son súper sencillas Y además le da Como que una onda diferente A tus uñas De estar como que un color Solamente un color este básico Y ahora le cambias Como que le das un poquito más de vida Y me encantan los dibujos animados Y todo lo que hemos hecho hoy No se olviden que Me puedan seguir en cualquiera De mis redes sociales Tengo Facebook, Twitter, Instagram Y Vine Y todas se las voy a dejar En la cajita de información Y al final del video Para que me puedan seguir por ahí Siempre subo cosas Que hago todos los días O a donde voy O quizás Los diseños de uñas Que ahora me están gustando Mucho, mucho, mucho Así que por ahí Podemos estar muy comunicados Mucho, mucho, mucho Así que Nos vemos en el próximo video Y subiéndonos todos los domingos Y así es de todo ¡Chau! 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 ¡Chau!